Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de fuerzas elásticas, y ya mismo te lo he denunciado. Un resorte cuya constante elástica vale 150 newtons por metro, tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se aplica ninguna fuerza sobre él. Calcular la fuerza que debe ejercerse sobre el resorte para que su longitud sea de 45 centímetros. Y segundo, la longitud del resorte cuando se aplica una fuerza de 63 newtons. Un ejercicio hiper sencillo de aplicación directa de la ley de Hooke. ¿Qué decía la ley de Hooke? Que la fuerza elástica, o sea, la fuerza que ejerce el resorte es igual a su constante elástica por la deformación, el delta L, la diferencia de longitud. Bien, en el primer caso teníamos que el resorte sin carga, sin deformación, tal como está en la cajita de la ferretería antes de que lo compremos, mide 35 centímetros. Y se lo estira a 45 centímetros, o sea, que la deformación son 10 centímetros. Entonces la fuerza elástica será igual a 150 newtons por metro por 0,1 metro los 10 centímetros. De ahí surge que la fuerza elástica, en este primer caso, es de 15 newtons. Qué difícil, qué difícil. Bueno, al aplicarle otra fuerza sufrirá otra deformación. Ahora la fuerza que se le aplica es, lo pide el enunciado, 63 newtons. Entonces de la ley de Hooke justamente despejamos el delta L correspondiente, la deformación correspondiente. Va a ser igual a la fuerza elástica dividido la constante elástica. O sea, 63 newtons dividido 150 newtons por metro. Newton se cancela con newton, metro está dividiendo en el denominador, pasa multiplicando el numerador, de donde la deformación para este caso va a ser de 0,42 metros. 42 centímetros. Pero esta es la deformación. Nos están pidiendo la longitud del resorte al aplicarle esta nueva fuerza. Entonces no hay que olvidarse de sumarle los 35 centímetros que tenía originalmente. La longitud va a ser igual a la longitud natural, L0, más la deformación delta L. De donde la longitud será igual a 35 centímetros, más 42 centímetros. O sea, tendrá una longitud de 77 centímetros. Y esto fue todo. Dificilísimo, quedé agotado, me imagino cómo estás vos. Y sin nada más para agregar en este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.